presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de parte de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luis rivero larios pues bien tenemos que decir que finalizó el octavo encuentro folclórico y cultural del magisterio colombiano 2021 realizado en melgar tolima en su fase final nacional felicitar a todos los maestros participantes en especial a los que dignamente representaron al magisterio del cesar el trío manabre y la danza del copey que pese algunas dificultades que tuvieron que enfrentar tanto previamente como en el desarrollo del evento representaron dignamente a cada una de sus regiones los resultados finales de acuerdo a la secretaría de cultura de feco de el primer puesto para danza fue para quindío el primer puesto para música fue boyacá el primer puesto para tirar teatro fue risaralda en narración oral el primer puesto fue para el departamento de caldas felicitamos a nuestra delegación que dignamente nos representó debemos continuar defendiendo estos espacios que han sido logrados por el magisterio en cabeza de feco de aducesar con la movilización la lucha y la negociación por otro lado decirles que se estableció la convocatoria al concurso de ingreso a la carrera docente por parte de la comisión nacional del servicio civil que mediante el acuerdo 21 193 del 29 de octubre emite la convocatoria y establece las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva de directivos docentes docentes que atienden población mayoritaria en la página de la comisión se encuentran para consulta y revisión los documentos que regulan la normatividad del proceso de selección en el anexo de cada una de las 87 convocatoria están las especificaciones técnicas de las etapas del proceso de selección como son la estructura del proceso la normatividad los requisitos número de empleos convocados tanto para directivos docentes docentes y obviamente lo que tiene que ver el valor del pin el acuerdo de convocatoria del departamento del cesar es el número 21 27 del 2021 en el cual se ofertan mil 258 plazas y el de valledupar el 21 89 ofertan 311 plazas a los interesados por favor ingresar a la página de la comisión del servicio civil en el enlace cimo para que tengan una amplia información así mismo decirles que persiste el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional en lo pactado con fecode siguen los problemas de la prestación del derecho a la atención en salud se desconocen el consejo directivo del fondo de prestaciones sociales del magisterio las exigencias y los aportes de fecode y se imponen sólo las propuestas preestablecidas por los delegados del gobierno nacional en la comisión de seguimiento el viceministro de educación se había comprometido que el día 31 de octubre serían expedidos los actos administrativos de la bonificación pedagógica que pasa del 15 por ciento al 19 por ciento el de la proporcionalidad de la prima de vacaciones y ahora en noviembre el decreto de la convocatoria al curso de los ocho mil educadores de la sdf tercera corte hechos que a la fecha no han sucedido fecode adelantará las acciones de denuncias y las convocatorias para que no se dilate más no se ignore las peticiones del magisterio representado en fecode en aducesar y que el gobierno orden los acuerdos y no se silla con estos incumplimientos que son reiterativos del gobierno de iván duque finalmente y gracias a la presión de aducesar de todo el magisterio con el plan de acción operación cobremos se logró materializar aunque retrasadamente el pago del salario del mes de octubre al magisterio del cesar y de manera tardía en el municipio de vallelupar al cual le realizamos mítines y plantones en las puertas de la secretaría de educación municipal para que se agilizara y exigiendo el pago de los maestros del municipio de vallelupar hay que decir que la ley 1176 del 26 de diciembre del año 2007 en su artículo 29 establece que los giros a la nación se harán a los entes territoriales en los 10 primeros días del mes que corresponde y los mismos se pagarán dentro de los dos días siguientes a las transferencias es por ello que seguiremos exigiendo el cumplimiento de esa ley para que el salario de los maestros se pague en el término establecido pero al mismo tiempo le exigimos al ministerio de educación nacional que tenga un plan b con el fin de no retrasar las nóminas del magisterio cada vez que se dañe o colaxe la plataforma sistema humano en línea que tengan un buen resto del día muchas gracias a du cesar vela por la defensa de los docentes seguimos con a du cesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la cut del 18 de octubre al 4 de noviembre realizamos una gira de incidencia política internacional en varios países de europa con objetivos muy claros y contundentes como son denunciar todas las violaciones de la libertad sindical al incumplimiento de los acuerdos de paz al incumplimiento de los 41 recomendaciones de la comisión interamericana de derechos humanos las horribles danzas el irrespeto a la vida la forma como masacran y asesinan y desaparecen a estudiantes a jóvenes a mujeres las violaciones sexuales en el marco del paro a las mujeres las violaciones que hubo al derecho a la protesta de la huelga en el marco del paro pero también decir que en colombia decimos que si el gobierno no dialoga el gobierno no escucha de ahí que tendremos que salir hacer esta voz ante el mundo es una delegación de la cur cuatro compañeros en que les hablan con objetivos muy claros y visitamos países como españa bélgica roma ginebra ásterdam en la holanda y la haya en cada uno de ellos nos comunicamos dialogamos nos atendieron muy bien nuestros hermanos y hermanas sindicalistas de estos países con los parlamentarios dejamos los países con los gobiernos de cada uno de los países y en roma tuvimos la oportunidad de estar con el vaticano los asesores del pago principalmente en general con el director de la organización internacional del trabajo gay raden y con el equipo asesor de la otra bachelet de las naciones unidas de manera que quedamos con este gran compromiso que los países no van a apoyar son solidarios pero también se pidió una gran beuría de una comisión europea que vaya a colombia que venga a colombia en el marco de la democracia del proceso electoral porque no queremos que haya ningún tipo de trampas no queremos que se afecte la democracia en el proceso electoral de manera que pedimos el respeto a la vida a la democracia a la paz y gracias y gracias a todos los países que nos acompañaron y el 25 de noviembre invitarlas invitarlos a que nos acompañen a la gran movilización por el día de la no violencia de las mujeres pero también era una gran movilización de trabajadores trabajadores indígenas lgbtvi feministas y demás para decirle al gobierno escuche diálogo aducesar vela por la defensa de los docentes un saludo a toda la audiencia de la don cesar somos todos desde la central unitaria de trabajadores estamos invitando para el próximo 25 de noviembre para que nos manifestemos en contra de la violencia contra la mujer ya que en los últimos tiempos esta violencia ha ido creciendo en el departamento de cesar y a nivel nacional aparte de esto tenemos que salir a la calle a protestar en contra de la política del gobierno de duque que ha sido lesivo para todos los colombianos y sigue insistiendo en sacar una reforma tributacional una reforma laboral que perjudica a todos los jóvenes por eso en este diciembre en el consejo de juventudes tenemos que votar por las listas alternativas para poder nosotros manifestar nuestro descontento con el gobierno en estos instantes que estamos pasando aducesar vela por la defensa de los docentes este es el programa aducesar somos todos el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar la actualidad gremial la presenta un ejecutivo de fecode muy buenos días compañeras y compañeros del departamento del cesar un saludo fraterno para todos y en especial para la junta directiva de aducesar esta semana está consumado prácticamente en la agenda legislativa el gobierno terminó aprobando un proyecto de presupuesto para el año 2022 que es totalmente negativo y es negativo a pesar de que el gobierno anuncia que 42.9 billones de pesos del presupuesto será asignado para educación si lo miramos de manera global pues si es un presupuesto exorbitante pero cuando lo desmenuzamos encontramos de que al sector educativo al cual representamos nosotros que la educación escolar básica y media tiene un faltante de más de 3 billones de pesos 3 billones de pesos que se van a reflejar en menos cobertura en menos presupuesto para la alimentación en menos ruta de transporte en menos arreglo de los establecimientos educativos en menos implementación de elementos de bioseguridad que garantice un mínimo para el retorno gradual y progresivo que debemos hacer en el año 2022 a los establecimientos educativos si las condiciones de la pandemia así no lo permite luego entonces el gobierno se jata de decir a la opinión pública que no entiende por qué el comportamiento de los dirigentes sindicales del magisterio colombiano pero a nosotros no nos pueden engañar y estamos haciendo las cuentas y mínimamente haría falta un complemento de 800 mil millones de pesos para atender lo que hoy está significa que si hay ese déficit para atender lo que hoy está el gobierno no tiene intención de cumplir con los compromisos pactados con la federación colombiana de trabajadores de educación el pasado 7 de agosto ni mucho menos cumplirle al resto de trabajadores de estatales que están exigiendo que se legalicen las plantas de personal que están exigiendo la convocatoria de concurso que están exigiendo que finalicen las nóminas paralelas que están exigiendo que haya una un gradual nivelación de salarios y no se refleja en ese presupuesto de tal manera que desde ya le estamos anunciando a la comunidad educativa al pueblo en general que seguramente el año 2022 en medio de los conflictos que tenemos va a ser mucho más agudo porque este tema presupuestal nos va a llevar a movilizarnos además que es un año electoral hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes no